Una de las grandes cosas que tiene Padworld dentro del juego, equipo, es cuando llegas al punto en donde quieres conseguir los mejores pals con los mejores poderes, los mejores stats, y lo más importante, cómo hacerte rico dentro del juego. Créeme que hay un método que no se me había ocurrido hasta ahorita, y créeme que te va a encantar para que puedas conseguir todo esto, y disfrutes muchísimo, pues, toda tu experiencia dentro del juego. Entonces, si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente. ¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Sega, y estoy encantado de verte en un vecino de Padworld, donde, bueno, te voy a enseñar a cómo vas a poder conseguir muchísimos pals sin ningún problema, donde vas a tener a tres increíbles personas trabajando dentro de tu granja, y donde vas a tener un farmeo hermoso de pals, equipo, para que puedas completar todo lo que tú guías en cuanto a la crianza. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo este video? Porque este lo quiero complementar junto con el video que ya te hice acerca de la crianza, equipo. Ya te tengo la guía completa sobre cómo funciona todo esto, y créeme que lo que vas a ver aquí te va a ayudar a complementar eso para que puedas conseguir muchísimos pals, y puedas cazar los mejores stats de cada uno de estos, y aparte te lleves una muy buena cantidad de dinero. Ahora, ¿sobre qué se va a basar todo y cada uno de este método, equipo? Pues bueno, como tú sabes, dentro de Padworld, una de las formas más sencillas que tenemos para poder conseguir otro tipo de pals y todo, es comprándoselo a los mercaderes, equipo. Los mercaderes son muy importantes dentro del juego, ya que ya nos pueden vender tanto materiales para las diferentes cosas que tenemos que craftear en nuestras bases y más, y también para poder comprar algunos pals, equipo. Ahora, dentro del juego tenemos tres mercaderes de momento. Uno que es el mercader rojo, que es el que nos va a vender objetos, equipo, que nos puede servir para craftear diferentes tipos de cosas. Luego tenemos al mercader azul, que es el mercader legal de los pals, equipo, que nos va a vender algunos tipos de pals, pero de muy bajo nivel. Y luego tenemos al mercader oscuro, equipo, que es el mercader ilegal, por así decirlo, que nos va a vender los pals más exóticos y nos va a comprar todo lo que nosotros tengamos. Y sabes a lo que me estoy refiriendo muy bien. Ahora, ¿cuál es el único problema con estos tres personajes que tenemos aquí en el juego? Pues bueno, estos están puestos en diferentes lugares del juego. Ahora, lo único malo es que los tenemos muy lejos de nuestra base. Estamos en un punto donde queremos farmear y farmear y farmear. Hay algunos que no están cerca de algunos puntos de transporte rápido, lo que puede ser un poco cansado de tener que moverte, regresar y repetir este proceso muchas veces, equipo. Ahora, aparte de esto, va a llegar un punto donde tal vez necesitas hacer algo de una forma muy, muy rápida. Y bueno, tienes que obtener todas y cada una de estas cosas para, bueno, completar al 100% todo lo que tenemos en nuestra base, ¿no? Pero bueno, aunque no lo creas, aquí dentro del juego tenemos un hermoso método en donde estos tres personajes que te acabo de mencionar van a estar trabajando en nuestra base. Y vamos a poder refrescar su tienda cuantas veces nosotros queramos. Ahora, empecemos primero con los dos primeros que te dije, equipo, que son tanto el Mercader Rojo como el Mercader Azul. Estos dos tú los vas a poder encontrar en esta zona específica del mapa, equipo. Pues sí van a estar como en la playa más o menos, ahí los he encontrado porque, bueno, de vez en cuando algunos los vas a ver como caminando por aquí. Hay otros que están en una aldea, pero créeme que es más complicado todo eso porque en esa aldea hay un sinfín de personas. Este va a ser un martirio de todo lo que vas a tener que hacer ahorita. Ahora, ¿en qué se va a pasar todo lo que te voy a mostrar ahorita? Pues bueno, por si tú no lo sabías, equipo, aquí en Palworld, aparte de capturar pals, también puedes capturar humanos, equipo. Así como lo escuchas, puedes capturar humanos aquí dentro del juego y los puedes poner a trabajar en tu base, equipo. Así como lo escuchas, entonces ya te estás imaginando hacia dónde se va todo esto, ¿no? Ahora, estos dos personajes que te acabo de mencionar son personajes fuertes, equipo. Son personajes de nivel 30, entonces solo quiero que estés muy bien preparado para esta misma situación y tengas pals fuertes para enfrentarte a todo lo que va a pasar aquí. Ahora, solo quiero mencionarte que en cuanto inicies todo esto, va a aparecerte un signo que va a decir como buscado en la parte derecha de tu pantalla, equipo. Donde la policía aquí dentro de Palworld te va a buscar y te van a querer matar y hacerte la vida, chicos, equipo. Entonces, lo que tienes que hacer es prepararte muy bien, atacar y empezar a cazar a estos dos mercaderes. Ahora, no te lo van a negar, va a ser una pelea complicada. Te vas a tardar un ratito en lograr esto, equipo. Pero si finalmente tú lo logras y capturas a estos dos, tranquilamente te los vas a poder llevar a tu base. Ahora, en cuanto a los captures, tú vas a tener un pequeño problema en donde la policía te va a estar cazando, equipo. Y lo que tienes que hacer aquí es correr directamente hasta un punto de transporte rápido o, bueno, dejarte matar. Que cualquiera de esas dos, créeme, que te puede servir para que ya te quites eso de encima y que puedas tener a estos dos ya capturados. Ahora, en cuanto llegues a la base, ¿qué va a pasar con estos dos mercaderes? Bueno, lo único que tienes que hacer es aventarlos a tu base, sí, aventarlos a trabajar equipo. Y ellos se van a poner a trabajar en lo que puedan en tu base. Ahora, estos únicamente te van a ayudar a construir y recolectar objetos, por lo que yo me acuerdo. Entonces, como te digo, es un trabajo muy básico lo que pueden hacer estos dos. Pero donde nos van a servir es que, por ejemplo, si tú tienes a tu granja de pals trabajando y todo, pero se te fue que no tienes cierto tipo de materiales, tú puedes traer al mercader rojo a tu base, lo invocas, va a aparecer y tú tranquilamente le puedes comprar este mismo. También si tú le quieres vender algo, lo invocas y le puedes vender todo lo que tú quieras y va a estar siempre en tu base, equipo. De igual forma, con el mercader de los pals, si tú quieres comprar un pal específico o parecido o quieres farmear muchísimos ya para tenerlos al 100% con el árbol de crianza y más, tranquilamente puedes invocarlo, va a aparecer y le puedes comprar y vender todos los pals que tú quieras, equipo. Entonces, te das cuenta, este método es 10 de 10 y con esto créeme que no vas a tener ningún problema dentro del juego para encargarte de todas y cada una de estas cosas. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo. Si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Pero bueno, ya te expliqué los sencillos, equipo. Si este es el sencillo, ahora vamos con el complicado que es el mercadero oscuro porque créeme que este sí va a ser un gran reto capturarlo, equipo. Ahora, el mercadero oscuro yo lo he encontrado en dos lugares, equipo. Uno es en una cueva que yo creo que es el más complicado por el espacio tan pequeño que tienes para batallar con él y este otro que te estoy enseñando ahorita mismo en pantalla donde, a ver, es un espacio abierto si tienes para dónde esconderte y para plantear una mejor estrategia para que te enfrentes a este mismo. Ahora, solo ten pendiente. Este es nivel 40, equipo. Y lo peor de todo, en cuando te empieces a enfrentar a este mismo, pues no va a llegar la policía pero va a invocar un pal muy, muy fuerte. Y aquí lo que puedes hacer es capturar tanto al pal como a este mercadero oscuro. Ahora, no te lo voy a mentir. Va a ser una pelea extremadamente complicada y le vas a hacer muy poco daño. Entonces, sí, vete preparado con un pal que sea muy, muy fuerte para que te pueda cargar alrededor de toda esta misma batalla y que pueda salir todo de forma correcta. Ahora, lo que yo te recomiendo es que acabes primero con el pal que este mismo invoca porque es el más fuerte y es el que te va a dar más dolores de cabeza, equipo. Ahora, nuestro querido mercadero oscuro, si te das cuenta, tiene una machine gun con la cual te destroza la vida y te puede matar en dos segundos. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado al enfrentarte a este mismo. Pero bueno, si lo logras y todo pasa de la forma correcta como te estoy mencionando, tú tranquilamente ya también vas a tener tanto al mercadero oscuro como también al pal del mercadero oscuro a tu disposición, equipo. Y bueno, con el mercadero oscuro, ¿qué va a pasar aquí? El mercadero oscuro, aunque no lo creas, es un excelente acompañante. Pega muy, muy fuerte, tiene muchísima vida. Entonces, digamos que es un tanque que también puedes incluir a tu equipo y que destroce todo por su camino. La verdad, es una edición muy, muy buena para combate y te la recomiendo. Lo único malo es que no tiene la misma machine gun, equipo. Pero fuera de eso, yo creo que puede ser una muy buena opción para ti. Ahora, en cuanto llegamos a la base, ¿qué va a pasar? Igual, equipo. Igual, con este mismo mercadero oscuro, tan solo tenemos que invocarlo en nuestra base y ahí la vas a poder comprar y vender todo lo que tú quieras. Ahora, la diferencia entre el mercadero oscuro y también los otros mercaderes es que el mercadero oscuro sí actualiza su tienda de forma continua. Y la forma más fácil en que tú puedas actualizar la tienda del mercadero oscuro es que tan solo lo guardas, lo vuelves a invocar, lo guardas, lo vuelves a invocar y cada vez que hagas esto va a ser una tienda completamente diferente. Por lo que si te das cuenta, con esto vas a poder completar todo el paldex, por así decirlo, equipo que tenemos aquí en el juego y conseguir a los pals más raros y extraños que tenemos en el juego. Ahora, como te digo, esto te va a ayudar muchísimo a que tú puedas farmear, por así decirlo, distintas habilidades que pueden tener cada uno de estos pals para todo el tema de crianza, equipo. Con esto, si tú necesitas un pal que sea mujer, puedes tratar de cazar con estos mercaderes un pal mujer. Si necesitas un pal hombre, lo puedes cazar de ese tipo de forma para que de esta forma te sea más sencillo en vez de estar yendo uno por uno por uno por uno por uno y capturarlos y conseguir los equipos. Entonces, si te das cuenta, con esto vas a tener muchísimos pals a tu disposición. Vas a tener a tres increíbles trabajadores nuevos dentro de tu base y también vas a tener una muy buena forma de vender cosas de forma muy muy rápida y hacerte rico dentro de Palworld. Pero bueno, sin duda, un increíble método, equipo, aprovechalo y disfruta de tener estos tres trabajadores dentro de tu base. Pero bueno, al final, ponlo ahí abajito en los comentarios qué te pareció este pequeño método para que puedas tener estos tres trabajadores dentro de Palworld y lo más importante, qué te está pareciendo el juego. Quiero leerte y escucharte, ponlo abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío señala tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú dices sobre Palworld y otros juegos dentro del canal, que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch, donde bueno, lo estamos pasando muy bien, estamos jugando a varias series, por lo cual te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales abajito es en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúdenos muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo. O sea, allá abajito, la hacen el botón de suscribir, haz like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Palworld. Sin nada más que decir mucho por este video y bueno, hasta la próxima. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!